Hey que pasa señores estamos en otro nuevo video para mi canal y bueno amigos en este video pues ya sabéis que va a ser nuevo va a ser del resultado de los códigos secretos que ya mucho lo queríais vale lo primero es que muchísimas gracias por los más de 200 suscriptores otra cosa es que como son 20 códigos y han participado más de 100 personas no les va a tocar a todos así que lo que supongo que mucha gente se va a desuscribir vale pero para los que no se vayan a suscribir he de deciros que próximamente voy a hacer sorteos de tarjetas de google play osea así que si quieres participar más adelante pues quédate y para el que diga ah bueno pues yo me desuscribo y cuando haga el sorteo pues me suscribo otra vez he de decir que para los que no se desuscriban y se han activado en el canal luego lo voy a contar como dos veces porque yo luego cuando haga el sorteo lo voy a hacer será hacerlo por comentario y voy a copiar vuestro nombre y lo pondré en una página que se llama sorteados creo que es así que si veo a uno que lleva más tiempo en el canal pues lo pondré dos veces y si veo a uno que ha llegado de nuevo pues lo pondré solo una vez así que bueno dicho todo esto voy a hacer por una página de comentarios al azar que coge los comentarios al azar pero lo que tengo que hacer es coger el link al vídeo lo copiamos y ahora nos vamos a google porque es que la página con el link exacto no me lo sé así que lo buscamos es algo de youtube random picture o algo así aquí está youtube random comment picker es sandra cires la web así que bueno ponemos aquí el link y os deseo muchísima suerte a todos así que venga vamos cargando a ver suerte el primer ganador es mervinisea buenas quiero ganar el código ya que me he esmerado mucho en el juego y ese es si favorito y quiero crecer cada día más y más y más gracias espero ser uno de los ganadores pues felicidades esperad que tengo aquí un papel para que no me pase soltando códigos vale otro más u otra juan carlos arias guerrero felicidades quisiera el código para seguir mejorando un poco más rápido en el juego saludos igualmente saludos variamos dos dos ganadores andrés barquero soy andrés yo nunca he ingresado un código y necesito subir al demonio abismal vale pues felicidades ya llevamos tres ganadores aún quedan muchos digo martínez suárez yo lo necesito porfa dando pago en el juego pues ya tienes un código vale mcelare bueno men yo quiero uno porque soy algo pobre en el juego y me gustaría tener algún héroe de lo mejor es ir creciendo en el juego y a la vez poder mejorar mi ataque pues felicidades otro ganador creo que ya llevamos cinco salazar perdomo mmm quiere haber alguna vez diera un código vale pues felicidades ha ganado un código llevamos seis vale spriker xx tank hola quiero participar ¿por qué? porque quiero mejorarme al game y a mis héroes además nunca he ganado uno de esos códigos espero que Dios me ayude en el sorteo nunca he ganado uno saludos pues fíjate ya he ganado un sorteo felicidades otro más alberto prestige no te entendí nada bro no sé por qué hacen esto publiquenos en twitter o facebook mejor sin tanto rollo vale a ti te leí y por qué lo he hecho yo y no por twitter porque por twitter solo se puede poner una vez y de esta manera que yo he hecho el vídeo lo tienes fijo si te toca los tienes fijos en twitter a lo mejor ponen 20 pero esos códigos no están fijos para ti así que bueno pues ya está felicidades creo que llevamos ocho ¿no? vale alguien 22 este de miremio sería genial ganar nunca gané nada en ningún concurso y me han agarrado algún código saludos pedruler pues igualmente ha ganado un código no sé si me estoy pasando de poner de escribir pero yo creo que llevamos nueve ahora con este diez Paco Marín quiero un código porque presento que con él conseguiré las jabollas que me faltan para tirar un por diez y conseguir por fin mi ansiado gran sabio pues espero que lo consiga y a max128 o a proli le tocó el gran sabio en un por tres tío en plan lol y a mí me toca sacerdoticia un por diez macho vale tengo apuntado que llevamos once Evernight pues los quiero uno por dos razones una de ellas es porque nunca he tenido un código es decir no he participado en ese evento y la otra es que le ayudaría a avanzar a cierta parte ya que quedé pegado ahí pues felicidades llevamos doce Fernando Armando Flores buen vídeo bro estamos pendientes para participar a quien no le gustaría un buen regalo suerte para todos saludos atentamente Fernando Fernando creo que también es de mi gremio vale si no me equivoco llevamos trece ganadores Héctor Adrián buenas me molaría un código de estos porque tenía una aldea y a nivel cuarenta y me robaron el móvil tuve que empezar hace dos semanas porque durante dos meses estuve con un samshumi y no tiraba ahora por fin tengo algo mejor y me va bien saludos felicidades Camilo Astudillo nunca he alcanzado un código pero ha ganado llevamos catorce códigos y antes de seguir es decir que no lo he dicho al principio pero he tenido muchísimos problemas al grabar y lo que hice fue que grabé una primera parte y al final que fue con Camtasia y al final se me borró todo así que ahora estoy grabando desde otra parte y en ese video que hice hubo dos ganadores bueno hice los veinte ganadores pero de esos veinte a dos los conocía por WhatsApp así que ahí se los dije y era Indio 70 y Roddy Musk así que al ser catorce los que llevamos ahora contando con ellos porque a ellos ya le di el código y ya lo habrán ingresado son dieciséis así que quedan cuatro por ganar en la suerte a los que quedan Alan Alonso hola Pedrule me gustaría un código secreto la verdad me acabo de encerrar para que sirve me gustaría que hicieras un video sobre la habilidad del héroe y con que otro héroe combina mejor vale pues próximamente lo haré esto si me gusta que me pongáis en los comentarios sugerencias para hacer video vale llevamos diecisiete quedan tres Salazar Perdomo mmm quiere haber alguna vez dieras un código creo que que ha salido antes así que a ti ya no te cuento creo que creo que si ha salido antes no bueno lo cuento y si no luego pues si veo que si luego editando veo que ha salido algún comentario al azar luego veo que me lo ponéis por el comentario o sea por los comentarios de youtube pues daré entre todos los comentarios que hayan comentado del video nuevo del resultado pues haré otro sorteo pero sin hacer video sino que le diré a alguien has ganado un código porque x persona había ganado dos veces así que si Salazar Perdomo había ganado antes está atentos los comentarios para que porque seguramente se sorteo otro pero a mi me suena que Salazar Perdomo ya ha participado pero bueno llevamos dieciocho y ahora diecinueve abbygamer buenas noches yo quiero los códigos porque en verdad quiero mejorar mi era y avanzar el joven llevo tres meses tratando de buscar un código espero que me sirva gracias en Clash of Lord 2 en español me llamo abymile y estoy en el gremio con latino vale pues felicidades llevamos nueve diecinueve que diga soy nueve en el juego no he manejado código y quise avanzar lo más rápido que pueda vale pues gengiscan ha sido el último ganador así que felicidades ya hemos llegado a los veinte repito esto que si alguien la ha tocado dos veces ponedlo en los comentarios porque luego entre todos los que comenten diré pues venga ha ganado tu y ya está así que si os ha gustado esta clase de sorteo si queréis más sorteos próximamente porque próximamente pues podré tener más código pues ponedlo en los comentarios y ya está eso es todo gracias por todos los suscriptores que somos y adiós